Hola amigos del periódico Sol. Soy Jessica Medina. Estoy muy contenta de compartir con ustedes un poquito de mi música. Mi música es una mezcla de jazz, sol y ritmos afro-latinos. Me identifico como latina americana. Nací acá en Nueva York de padres latinos. Mi mamá es dominicana, mi papá es puertorriqueño. Y crecí escuchando música latina como merengue, salsa, bachata, boleros. Viendo novelas mexicanas también. Al igual que escuchar música popular, R&B, hip hop, pop. Como Michael Jackson, Stevie Wonder y todo eso. Entonces para mí me siento como que pertenezco a los dos mundos. Al mundo latino al igual que el mundo americano. Lo que me inspira a mí escribir nuevas canciones es lo que está pasando en mi entorno, en mi comunidad. Me gusta mucho escribir acerca de temas políticos. No específicamente de política en sí en sí, pero temas conscientes. Por ejemplo, lo que está pasando con el presidente actual de Estados Unidos. Todo lo que es la discriminación en contra de los latinos, en contra de los inmigrantes. Son temas que me gustan escribir y tratar de expresar un poquito de esperanza, de fe y de unir a la gente. El reto más difícil que he tenido yo creo que es tratar de componer en casa cuando están los niños. Yo creo que es lo más difícil y es a causa de eso que escribí la canción Sueño Te Extraño, lo cual dedico a todas las mamás en este mes. Y le canto un pedacito, dice así. Cinco en la mañana Ya ha subido el sol Ya yo escucho el llanto Mami, aquí estoy Y bueno, así es la vida de madre, tratando de componer y hacer su carrera de música al mismo tiempo Eso ha sido el reto para mí más difícil como artista Wow ¿Qué no me gusta de la industria musical? Yo creo que sería Que a veces es difícil para los artistas independientes Hacerse conocidos Con tanto ruido y tanto marketing Que hay para las izquierdas grandes Entonces yo creo que es una cosa que me parece un poquito difícil Que me gustaría ver cambios Yo creo que ahora que estamos en un mundo Que la gente está escuchando la música más O vamos a decir Comprando la música directamente en las plataformas Creo que eso ha ayudado bastante a muchos artistas Y otra cosa que me gustaría ver cambiar Es más mujeres en la música No solamente mujeres cantando Pero mujeres compositoras Mujeres productoras Mujeres ingenieras Todo eso Todo el lado de la industria musical También me gustaría ver más mujeres en la industria Wow ¿Dónde me gustaría cantar? Tantos lugares hermosos que me gustaría cantar Pero siendo de Nueva York Yo diría que mi sueño es cantar en Madison Square Garden Un mensaje para todos los jóvenes Es que sigan adelante con sus sueños No es fácil a veces A veces quieres hacer lo que quieres hacer No quieres terminar la escuela o lo que sea Pero es muy importante terminar los estudios Porque así puedes tener una claridad Y más visibilidad de lo que quieres hacer Viajar también es súper importante Para mí me abrió muchas puertas Poder viajar, estudiar en Italia, en Francia también Esa experiencia me dio como un punto de vista diferente A mi día a día cuando yo regresé a mi casa Y vi que había más oportunidades Y más cosas que yo podía hacer Así es que sigan estudiando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!